Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos leyendo la gente que se está comunicando con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp, muchos mensajes, agradecemos a todos las felicitaciones por lo que es el estudio, bueno, muchas gracias, la verdad que tratamos de darles una buena imagen también a ustedes para que puedan disfrutar de un buen programa, acá tenemos a nuestro amigo Mar Fonseca, le mandamos un saludo, bueno, lo esperamos mañana para lo que va a ser el partido ayer en el estadio Matías González, qué lindo quedó ese fondo, muchas gracias. Acá dice Miguel Cardoso, buenas noches Artigas, vamos arriba al fútbol femenino, por supuesto, vamos arriba al fútbol femenino saludando a toda la gente de pirata del fútbol femenino que se prepara mañana junto a la Mancha Verde para lo que va a ser el partido y por supuesto a las chiquilinas que tuvieron recién con nosotros, agradeciendo también a Enrique Gallardo que se hizo un tiempo para estar con nosotros y hablar de lo que es el albiceleste y de lo que fue toda esa campaña de la nueva camiseta que además está a la venta allí en Punto Rey, bueno, ya le pasamos el chivo a Punto Rey, de repente, bueno, lo enganchamos por ahí en alguna que otra ocasión aquí en el canal. Y bueno, con el escenario la verdad que está buenísimo, está buenísimo, mucha gente se ha comunicado con nosotros, se ha comunicado, miren, ahí está Carlitos Bueno que se comunicaba con nosotros por privado, Rodrigo Chagas también, bueno, por supuesto Darwin todavía no ha visto lo que es la historia, ahí están los valores de la selección uruguaya sub-20, primera división y ahí está nuestro capitán del equipo deportivo, lo estamos esperando, cuando quiera venir William Ferreira que estaba charlando con nosotros y decían, me pusiste entre medio de los cracks, vos sos un crack, sos un ídolo y por supuesto que una excelente persona y bueno, le estás también brindando muchas alegrías a lo que es el fútbol femenino de Piratas Juniors con todo lo que es esa experiencia y esa vasta trayectoria en el mundo fútbol. Saludamos a toda la barra de profesores de fútbol que está con nosotros también, mucha gente está mirando también lo que es el partido de la Copa América, que está jugando en el exacto momento y mañana todos a la espera, bueno, está complicada la cosa, mañana todos a la espera de lo que va a ser el debut en esta Copa América 2024 de la Celeste, la selección uruguaya. ¿Cómo? Domingo, perdón, domingo, yo estoy perdido porque tengo un montón de actividades este fin de semana y la verdad que me pierdo en los días. Hoy es viernes y estamos en vivo y en directo aquí en la pantalla de Canal 3 en el último bloque donde le vamos a dejar a ustedes todo lo que se viene justamente para este fin de semana de actividades aquí en el norte, más norte del país, ya vamos a ir compartiendo con ustedes. Ahí está la segunda fecha del fútbol del ascenso divisional B que va a arrancar con la triple jornada allí en el Parque Esmeraldino Heriberto González, allí en la cancha de Independencia a la hora 13 el debut en esta divisional B 2024 de la Furia Roja que va a recibir a pintadito partido que se va a jugar a la hora 13, a la hora 15 Centenario recibirá a Misiones y a la hora 17 Frontera recibirá a Defensor, insisto, domingo triple jornada allí en el Parque Esmeraldino Heriberto González. La actividad arranca nuevamente, continúa, debe decir, el domingo mismo pero en el Matías González donde a las 18 horas la institución artística ya el Indio recibe a Nacional y a la hora 20 van a jugar Fénix Rampla, esto es divisional B fútbol del ascenso, jornada que se va a jugar íntegra el día domingo, insisto, arrancando a las 13 horas con tres partidos en cancha de Independencia y nos trasladamos a la hora 18 y a la hora 20 allí en el Matías González con dos partidos está libre el Esmeraldino, está libre el Club Atlético de Independencia en esta fecha número 2 con el receso de Ferrocarril, la divisional B cuenta con una fecha libre. Vamos con más información porque hay mucho, hay mucho deporte aquí en el norte más norte del país y por supuesto que se juegan las semifinales del Campeonato Juvenil Sub-14 donde a la hora 13 en cancha de San Eugenio del día sábado, van a jugar Rampla San Eugenio, hora 13 en cancha de San Eugenio, día sábado Rampla San Eugenio, hora 15 en el mismo escenario clásico de barrio, van a jugar Progreso Pirata, Pirata Progreso por las semifinales del Campeonato Juvenil Sub-14, dos equipos van a llegar a la final, dos equipos van a pelear la gloria, meterse de lleno en lo más alto del Campeonato Juvenil Sub-14, cuatro equipos peleando en esta semifinal entonces la posibilidad de meterse en la final y pelear el título y defender por supuesto el título Sub-14, quién será el campeón de la Sub-14, quiénes serán primeramente los dos finalistas y después a la postre quién será el campeón, el que se lleve la gloria en el Campeonato Juvenil Sub-14. Mientras vamos mostrando ahí la próxima imagen, aprovecho para tomar un poquito de agua y ahí tenemos lo que es el torneo local en categoría mayores donde el campeón fue en la final Zorrilla Basket, donde se enfrentaban aquella ocasión con Círculo Basket, bueno una amplia victoria casi 50 puntos de ventaja donde el mejor jugador del partido fue Jonathan Paiva, el que más anotó los goles si no me equivoco, el que más carastas anotó, fue el que bueno se llevó los aplausos, torneo local categoría mayor, el saludo a Jacinto Lima, el saludo a Salomón que va a estar con nosotros la próxima semana también para contarnos un poco acerca de este nuevo título de Zorrilla en mayores el saludo a toda la gente de Círculo Basket, a toda la gente deportiva, a toda la gente de Atenas y bueno a toda la gente involucrada en el mundo basquetbol y por supuesto a nuestro amigo Jacinto Lima que nos acerca toda la información detallada de lo que es el baloncesto. Vamos con más porque hay mucho más y por supuesto que mañana aquí en nuestro principal escenario deportivo dará inicio la primera fecha del torneo de la primera división del fútbol amateur donde el equipo del norte se perfila para un nuevo campeonato, los dirigidos por Carlitos Bueno mañana en nuestro principal escenario deportivo a la hora 16 estarán recibiendo a Platense donde allí entonces arrancará en este 2024 el camino, la esperanza a meternos en el fútbol de la división al B. La transmisión va en vivo y en directo por Canal 3 Artigas Televisión y por supuesto también que por el Instagram de Gol a Gol Artigas ahí van a tener alguna que otra imagen de lo que va a ser el encuentro mañana hora 16 el plantel ya está concentrado, trabajó hoy a la tarde allí en el Matías González escenario en el cual, perdón, no trabajó, trabajó en el gimnasio porque a la tarde la práctica va a ser en el estadio Matías González bueno, las malas inclemencias del tiempo no permitieron que se pisara por supuesto porque esto debe estar prolijo, debe estar en mejores condiciones para el día de mañana donde a la hora 16 ya el equipo de Carlitos Bueno de Lalo Robaina y de Joey Visera conjuntamente con los profes Guillermo y Lennon van a estar con todo el equipo, con todo el plantel preparados, concentrados para el debut, así que invitamos a la gente nos preguntaban por el tema de las entradas, eso se maneja mucho con lo que es la red de tickets, seguramente van a poder adquirir la entrada por ahí nosotros hoy estuvimos en contacto para tener un poco más de la información pero bueno, mañana temprano a primera hora ni bien tengamos la información y el link para adquirir la entrada y seguramente quizás aquí en el Matías González también se venderá en boletería, pero insisto, como esos de Montevideo en la primera división del fútbol amateur, bueno, se maneja todo allá primer partido entonces de la primera división del fútbol amateur primer partido del equipo del norte, debuta Carlitos Bueno como técnico de Artigasat el año pasado, recuerden, Carlitos estuvo como ayudante técnico de Mario Saralegui bueno, hoy tiene el papel principal, está al frente del equipo lo acompaña, como decía Lalo Robaina y Joey Visera en este nuevo camino de Artigasat, el saludo a Rafael Monge que anda lejos y va a estar prendido a la pantalla de Canal 3 y va a estar prendido también a Gol a Gol acompañando a su equipo, haciendo videos positivas también le saludo a Pablo, el presidente que está por la capital hoy estaba en contacto con nosotros que no va a venir en esta oportunidad y bueno, va a seguir lo que va a ser nuestra transmisión transmisión en vivo y en directo por la pantalla de Canal 3 por Facebook, por Vera TV, bueno, por donde lleguen las ondas del canal y por supuesto también por nuestro Instagram de Gol a Gol allí el debut de lo que va a ser el Artigasat en esta temporada 2024 también teníamos ahí en nuestras redes sociales ustedes tienen estas y todas las otras informaciones que nosotros compartimos con ustedes hoy durante todo el largo de la semana la Liga del Fútbol de Artigas puso a disposición, está en la página de Gol a Gol los trofeos que se adjudicarán a los ganadores del campeonato sub-14 de la temporada 2024 son 2, 4, 6, 7 trofeos para el goleador, para la valla menos vencida para el primero, para el segundo y para el tercero supongo que va por ahí la nómina de los trofeos muy lindo, felicitaciones a la Liga del Fútbol de Artigas al Consejo de la Sub-14 Consejo Juvenil le mandamos un saludo a nuestro compañero que también siempre nos arrima toda la información de lo que es el el fixture y los detalles a nuestro amigo Luis Teixeira que estuvo con nosotros el otro día charlando y contándonos también acerca de toda la interna con el nuevo presidente del Consejo Juvenil Sub-14 que le mandamos un saludo a él y a toda la gente también las fuerzas para el equipo femenino de Pirata que mañana también podés ir a mirar a Artigasat vas a tu casa recuperás un poco y volvés para la hora 19 donde Pirata representará al departamento en la primera fecha recibiendo a la Valleja de Rivera allí en nuestro principal escenario deportivo después tendrá el siguiente partido como local también ante Santa Rosa de Bella Unión y en la última tendrá que ir a jugar con Uruguay allí seguramente en el Estadio Walter Martínez Cerruti en el estadio principal de la ciudad de Bella Unión nos tenemos que ir queridos amigos agradecidos primero que nada adiós por supuesto después al canal por bueno brindarnos este mimo por dejar la escenografía de 10 realmente muy bueno para disfrutar con ustedes y por supuesto a ustedes a todos y a cada uno de los que estuvo conectado con nosotros interactuando mandando saludos las felicitaciones en este caso por lo que fue la nueva escenografía y bueno le mandamos un abrazo grande a todos gracias por estar por acompañarnos así que le dejamos un buen fin de semana mañana transmisión en vivo de Artigasat por el canal el domingo San Eugenio supuestamente también recibiendo a Barrio Obrero por la Divisional B la Copa de Clubes partido revancha cosa que no pasamos el domingo San Eugenio será local perdió un acero tendrá que revertir esa situación para continuar este en este partido revancha por los 16 seisavos de finales de la Copa de Clubes Divisional B gracias a Fernando también que nos hace el aguante gracias a todos nos vemos mañana con una nueva transmisión aquí en el canal con lo que va a ser el partido de Artigasat Platense partido que va a la hora 16 la previa seguramente irá 15 15.30 con una amplia transmisión en vivo y en directo para todos ustedes que Dios les bendiga el lunes no habrá transmisión de gol a gol porque hay planes aquí en el canal vamos a estar en la vuelta con otros temas volvemos el jueves para transmitir para ustedes todo lo que fue la información del fin de semana que pasen bien